Hola a todos espero se encuentren bien con mucha hambre pero con ganas de desayunar en unos ricos huevitos rancheros que son una delicia y no nomás son una delicia son muy fáciles prácticos y ricos de preparar bueno vamos a empezar pero antes de empezar les voy a sugerir que si no se han suscrito que por favor lo hagan y que si les gustó este vídeo me regalen una manita para arriba y para las personas que van llegando a este canal bienvenidos espero que este vídeo les sirva de utilidad y sin más pausas vamos a empezar bueno voy a empezar a listar los ingredientes aquí tengo tres tortillas de maíz ustedes pueden utilizar la cantidad que ustedes quieran yo solamente voy a hacer tres aquí tengo una taza y media de frijol ha cocido este yo ya lo había cocido en la noche anterior entonces si les recomiendo que lo tengan cocido una noche antes de que vayan a hacer la receta para que así no tengan que demorarse tanto en esperar que el frijol esté el mío es frijol rojo pero ustedes pueden utilizar del que ustedes tengan tres huevos aquí tengo dos cucharadas de cebolla finamente picadas y una cucharadita de sal bueno lo que voy a utilizar aquí para mis para refreír mis frijolitos voy a utilizar lo de aproximadamente dos cucharadas de aceite bueno yo estoy utilizando aceite de aguacate pero ustedes pueden utilizar del que de su preferencia o del que tengan a la mano y lo primero que voy a hacer es freír mi cebolla bueno aquí ya está completamente ya como ven algunos pedacitos ya están cafecitos no quiero que se me vaya a quemar entonces aquí voy a añadir mis frijolitos lo que tenía de los frijoles también les incorporé un poquito de caldo para que no me salieran tan que saliera un poquito aguaditos pero también esto es a cuestión de gustos como a ustedes se les haga más más ricos entonces lo único que vamos a esperar es que hirvan cuanto hirvan entonces los vamos a empezar a machucar bueno ahora que ya están hirviendo ya los voy a machucar aquí es cuando pueden probar la sal si sienten que les falta un poquito más le pueden añadir pero si sienten que está bien así se puede quedar entonces aquí ya terminamos de machucar el frijol lo que vamos a hacer es retirar la cazuela y traer otra para freír las tortillas bueno aquí voy a poner otras dos cucharadas de aceite lo que voy a hacer es incorporar mi tortilla para que se dore un poquito no la vamos a freír como cuando hicimos los chilaquiles simplemente la vamos a dorar un poco en el aceite que vemos que está un poquito doradita del otro lado lo que hacemos es volteamos con cuidado que quede un poquito doradita de lo contrario va a salir como muy aguada y muy llena de grasa que quede así como un tipo de tostada pero tampoco no muy tostada básicamente cuando el aceite ya está caliente son como de un minuto de cada lado unas dos o tres veces miren así básicamente es como tiene que quedar no está aguada está media doradita pero no muy dura entonces la fe la voy a sacar del aceite y la voy a poner en este plato con una toalla absorbente para que absorba un poco del aceite ahora traigo la segunda tortilla bueno lo que ahora yo voy a hacer es retirarla y si quieren bajen un poco la temperatura porque aquí ya vamos a hacer nuestros huevos yo no voy a cambiar de cacerola porque la verdad está limpia lo único que hice fue la puse las tortillas a dorar pero está limpia lo que sí les recomiendo es que añadan un poco más de aceite ya sea del mismo que usaron o en aerosol si no lo quieren tan grasoso entonces es lo que yo voy a hacer voy a traer ya mi huevito y a dorarlo yo lo voy a retirar con mucho cuidado y lo voy a reservar aquí ya tengo todos los ingredientes que voy a usar para poder poner a mis huevitos rancheros tengo mi huevo mis tortillitas mi salsita roja que ya les dejé el vídeo de cómo hacerla que está muy deliciosa mis frijolitos refritos voy a utilizar un poquito de queso fresco y aguacatito bueno voy a remover esto para empezar a poner a ensamblar lo único que voy a hacer es poner frijolitos alrededor de la tortilla el huevo la salsita y lo último pero no menos importante el aguacate bueno ahora díganme si no se les antoja díganme si no se les hace agua a la boca con este plato realmente se ve delicioso y no no más se ve huele estoy seguro que sabe riquísimo bueno yo con esto ya me despido espero que este vídeo les haya gustado y también les sirva de utilidad y si les gustó no se les olvide regalarme una manita para arriba y dejarme sus comentarios bueno nos vemos hasta la próxima cuídense y adiós y 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